Un día de sol, hace calor, amor en la playa, el mar, la arena, tú y yo Vestidos de baño, en pleno verano, tu amor y mi amor evolucionando Pasa la gente y se llenan de celos, pues no podemos ocultarlo Tu amor y mi amor, perfecta pasión, como el ladrón buscando la ocasión Si, si, dame amor, dame tu calor, oh oh Esótica, robótica, dispuesto de rollo erótica Si, si, dame amor, dame tu calor, oh oh Tu amor y mi amor, perfecta pasión, como el ladrón buscando la ocasión Si, si, dame amor, dame tu calor, oh oh Esótica, robótica, dispuesto de rollo erótica Si, si, dame amor, dame tu calor, oh oh Tu amor y mi amor, perfecta pasión, como el ladrón buscando la ocasión Te quemo sin pudor